Ya la tuvimos hace rato. ¿Qué música? La música que ha sonado en fiesta, no sé si era la misma fiesta que han tenido los chicos ahora. Ah, bueno, no sé. Ahora, yo quiero decir una cosa, antes de presentar al entrevistado, porque tenemos una entrevista en línea para hablar de este tema, cuando hablamos del último primer día, ayer se estigmatizó a los chicos una vez más, en esta mesa, a donde dijeron, nah, se van a portar mal, que el alcohol van todos borrachos. Yo dije, tengámosle un poquito de fe, chicos. Y la verdad, son transgresores por naturaleza. Sí. Tampoco, pero se han portado bien. Pero a mí lo que me encantó fue que escuché algunas declaraciones donde la presencia de padres fue fundamental. Sí, han estado más presentes. Y digo, bueno, a lo mejor... Todos se han portado bien, chicos. Y algunos se habrán tirado una canita al aire. Vos acordaste cuando, siempre vos dabas la nota. No, no, no. Entonces, bueno, algunos tenían que portarse mal. Pero vamos a escuchar, lo digamos nosotros. Vamos a ver qué pasó. Lo tenemos en comunicación telefónica al subsecretario de seguridad de la provincia, Abel Hernández, con quien ya conversamos. Abel, ¿cómo le va? Mauricio Bazán y Mauricio Vallay los saludan. Buen día. Muy bien. Muy buenos días para ambos, Mauricio. Un gusto saludarlo, Abel. Gracias por esta comunicación. Y bueno... No, por favor. A usted. Formalmente, buen comienzo de año. Nosotros arrancamos ayer por la vagancia extrema de mi compañero que se toma... Él cuando se va de vacaciones se toma tres meses de vacaciones. Es así. Ah, mire usted que diga. Es tremendo. Después conseguimos... Yo todavía no percibo el cambio del año, pero bueno. Ah, sí. Estoy con los primeros de mayo conversando. El cambio de año me parece que últimamente lo vamos a percibir cuando cambie el clima, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahí hace el clic. Yo creo que por ahí va a venir la cosa, no por otro tema. Abel, ¿cómo le fue con el último primer día? Que, bueno, pensábamos para atrás y tantas cosas que sucedieron. ¿Qué pasó? Le escuché buenas declaraciones en la jornada de allá. Sí, sí. Fíjense ustedes que en atención a los sucesos que hemos tenido años atrás, sin tener en cuenta la pandemia, que fue una situación muy especial y a todos nos obligó a cambiar nuestros hábitos de conducta. Pero años atrás hemos tenido inconvenientes en los que hasta han tenido que ir a ambulancias de salud pública a sacar chicos de colegios en razón de que el estado en el que llegaban era terrible y que no podían ni siquiera mantenerse en pie, llegando algunos a descomponerse y caer en situaciones muy complejas. Esto nosotros lo hemos tenido en cuenta al momento de disponer. Más allá de todos los servicios que han habido este fin de semana, entre carnavales, fiestas de agua y el vino, eventos deportivos y demás, de disponer que tanto dependencias policiales como la gente de leyes especiales colocara una cantidad importante de gente que esté atenta en el patrullaje en el patrullaje en Lanzutina atenta a todo este tipo de situaciones. Así fue que sobre unas 15 fiestas de este tipo fueron advertidas, en la mayoría de los casos los jóvenes estaban acompañados por sus padres o por alguna persona responsable, el alcohol no se vio, si bien es cierto la visita nuestra es a los efectos de contactar el lugar y ver los responsables no así hacer requisitos y demás, pero... Ni tampoco entran a ver como un allanamiento ustedes, diríamos, a estas fiestas. Tampoco, tampoco. Es una situación que se maneja muy del ingreso y no se advirtió. Estamos hablando de situaciones de las dos y media de la mañana a las tres de la mañana. No se advirtió la presencia del alcohol y en todos los casos se elaboraron actas de contactación donde queda la constancia de que la policía estuvo presente, habían tantos chicos, había como responsable a fulano, mengano, que por lo general, como dije, eran los padres, y la consulta al juzgado. Pero hay que tener en cuenta en esto que ningún evento puede tener a menores de edad después de las 22 horas si no está acompañado de sus padres. Espero que lo cambiemos rápidamente a eso, porque la verdad que eso quedó desfasado, Abel, ¿no? Hay chicos que tienen 16, 17 años, los llevan a votar para elegir un presidente y no lo dejan ir a bailar. Totalmente. Es una barbaridad. Tienen licencia de conducir para la moto, ya ustedes los encuentran andando en una moto. Pero los querían meter en el matiné de Cailaza como era antes. Claro, claro. Pero es que eso cambió, se corrió, eso tiene que cambiar. Entonces, esa circunstancia se ponía en conocimiento de la justicia y bueno, en todos los casos, tanto la justicia de menores como los jueces de paz departamentales, porque hemos tenido casos en Palli Fertil, Causete, Sonda, Osito, Rausen, en todos lados, donde lo que es el gran San Juan y departamentos alejados. En todos los casos, la justicia determinaba que o cesara la falta, que con ese acta de contratación hiciéramos terminar el evento, o bien directamente que podían continuar haciéndolo responsable al mayor que estaba sobre la prohibición de ingesta de alcohol. No tengo duda que esto debe haber repercutido entonces en las condiciones en que los chicos han llegado a los establecimientos educativos, seguro. ¿Estamos en condiciones de decir, Abel, que hemos evolucionado un poco estos años en este UPD? Al menos en lo que significa este año, si podemos decirlo, ya que el tema secundario en su mayoría ha estado funcionando y no hemos tenido llamados de directivos ni ningún tipo de situaciones que nos dieran una voz de alarma y que digan, mira, esto fue terrible y ahora están surgiendo. No, no, no hemos tenido... Como si ha pasado otros años. Abel, le quiero preguntar, en este abordaje, porque la verdad que los pibes se portaron bien, igual son transgresores por naturaleza, no quiere decir que esto es lo mejor en el año que viene tengamos algún evento. No, 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 es parte. Exacto. Claro, es parte del folclore. Está genial esto de que los padres tomaron presencia, decir, bueno, vamos, dale, yo te acompaño, hagan la fiesta que quieran hacer, les habrán permitido un poquito de alcohol, los habrán controlado, pero la verdad que se portó todo bien, todo el mundo bien. Ahora le pregunto, las fincas, las cazaquintas, los lugares donde hicieron los eventos, ¿se portaron bien? Porque en otras oportunidades llegaban y no había habilitaciones y era un negocio lo que hay, porque hay alquileres de 200 mil pesos en algunos casos para hacer ese evento. Bueno, estaba dentro de la legalidad todo, si no, inmediatamente se hubiese clausurado. Clausuraban todo. Bien. Ahí sí, directamente nosotros procedemos a la clausura cuando no hay habilitaciones, pero donde han estado los sucesos estos, nosotros hemos encontrado el local o las viviendas, las casasquintas habilitadas, o sea que no había inconveniente. Y acá lo que hay que pregonar en esto es excluir, y eso va a ir de la mano de los padres, no de los chicos, a los inescrupulosos de siempre, aquellos que aprovechan cualquier tipo de situación en donde el joven, su impericia en determinados campos los lleva a caer en la manipulación de estos vivos que comienzan a ellos mismos a fogonear a los jóvenes a través de las redes y demás, para que vayan superando etapas, como quien dice, subiendo escalones dentro de este reto que surgió como una cuestión de ir amanecidos al colegio, después apareció el ingrediente del alcohol, y bueno, y roguemos que esto no vaya a llegar o a dar lugar en algún momento a que puedan introducir otro tipo de sustancias o de cuestiones que en definitiva ahí sí nos ven que hablar y mucho y lamentablemente escapan a los controles ya las situaciones íntimas que se producen dentro de estos encuentes. Bueno, una muy buena noticia nos deja, Abel, con esta historia. ¿Hay olor a avance institucional, digo interministerial, interpoderes del Estado para ver qué hacer con los menores de edad en conflicto con la ley o menores de edad que son contraventores y demás? ¿Algo que hemos hablado en reiteradas oportunidades? Sí, nosotros hemos tenido una serie de reuniones, estas reuniones han surtido efecto, pronto vamos a tener en una zona cercana a la capital vamos a tener un lugar para el ingreso primario de estos chicos los contramentores de estos chicos que se ven involucrados en situaciones que sin ser delito o que siendo delito los sigue dejando en un marco de impunidad debido a que la ley no los indica a ellos como responsables directos. Entonces, esto está trabajándose, seguramente en un par de meses vamos a tener ya para hablar al respecto hay un abordaje interministerial de esta situación ya que el menor que delinque con 16 años si cometió un delito grave como un homicidio por ejemplo es punible dentro de lo que la legislación prevé para los chicos pero hasta 18 años tenemos la famosa puerta giratoria que el chico comete robos, comete hurtos y están armando el andamiaje ese interministerial para llevarlos a ese lugar que no sé si se llamará comisaría o se llamará de otra manera una vez que llegan ahí No, porque es una área, esto en otras provincias ya existe que son los famosos CAR, que es un centro de admisión y derivación en donde está la policía dando seguridad al lugar pero está lejos de parecerse a una comisaría es un lugar donde va a ser abordado directamente por profesionales que van a empezar O sea, está retenido el menor pero para ser abordado, para eso está retenido Para ser abordado tanto él como su grupo familiar Y ahora están trabajando ustedes en ese abordaje ¿Cómo va a ser esa interacción de ministerios, de la justicia y demás una vez que llegan a eso que sería el CAD? De por sí a la cabeza de esto está, no es cierto, el Poder Judicial a través de los juzgados de menores y como consecuencia de esa intervención aparece salud pública a través de sus profesionales como así también el Ministerio del Desarrollo Humano con las direcciones ¿Educación también está involucrada? En esta primera etapa no, porque estamos hablando de algo donde se recibe al menor y inmediatamente tiene una... Claro, será salud pública quien controla la situación en la familia y desarrollo humano también y esos son los que derivan a donde corresponde Prenderán la luz en educación y en distancia social Bueno, qué buena noticia que nos deja, Abel Lo vamos a seguir muy de cerca, usted sabe los cansadores que podemos llegar a ser para tratar de conseguir... Antes de mitad de año estará eso, Abel ¿Estará antes de mitad de año esto? ¿En un par de meses? Nosotros esperamos que sí Sí, porque ahora está el Ministerio de Infraestructura a cargo de la remodelación de este lugar, de la obra Entonces, nosotros ansiosos esperando esto... ¿Y dónde queda esto en capital? Es una problemática que no tiene fin, es todos los días En Santa Lucía En Santa Lucía está Perfecto, bueno Vamos a seguirlo de cerca, Abel Muchísimas gracias por esta comunicación Espero que tenga un gran día y con tranquilidad porque va a haber cortes de calle otra vez Van a tener ahí... Vamos a tener nuevamente protestas Sí, señor Bueno, un abrazo Abel, muchas gracias Que tenga buen día No, a ustedes, pasen buenos días Abel Hernández, el subsecretario de Seguridad, nos dejó un titulazo Sí, sí, sí